El presidente del APRE, Carlos Canales, afirma que algunos conservadores correrán en alianza de hecho con dicho partido en estas elecciones del mes de noviembre. Para darle a conocer, repito, al pueblo de Nicaragua, quiénes son las organizaciones, algunas de las organizaciones que van con nosotros. Entre ellas, que son importantes todas, tenemos a los conservadores, que están ya con alianza por la República. Todas las bases del Partido Conservador nos van acompañando para estas elecciones. Como ciudadanos podemos participar en cualquier casilla que tenga personalidad jurídica. Asimismo afirma que dicho conservador, asimismo los disidentes del que fue el Partido Conservador, afirma que Alfredo César no les puede prohibir participar en otros partidos. Mi puesto dentro del partido está congelado porque el partido está cancelado a la personalidad jurídica. Alfredo César está también cancelado y está también congelado su puesto. Él no puede decidir para los demás que somos miembros del partido. Él puede poner cualquier comunicado que no tiene validez ninguna. En relación al comunicado quiero expresar lo siguiente. Hay una doble moral y un doble discurso, en este caso, del vocero del ingeniero César. Porque él no ha tenido el valor de dar la cara y expresar verbalmente ningún criterio en relación a ese comunicado. Lo ha hecho a través de su secretario político. Y antes, es necesario que la ciudadanía sepa, que antes que firmaran ese comunicado, se formó una comisión de enlace y anduvieron buscando candidaturas en todos los partidos. Y como no hallaron candidaturas, entonces después su respuesta fue, o sea, como Alfredo César, por su desprestigio, y Marvin Martínez, por ser su alter ego, también desprestigiado, no le dieron candidatura en ningún partido, entonces su respuesta fue intentar impedir a los verdaderos líderes conservadores que no pudieran correr. Noticias 12, Darlen Tellez.